El colombiano de Córdoba decía apellidarse Ruiz también. Y después duplican marchas, no solamente duplican obras mías para borrarme el canal, sino que duplican marchas y discursos como el de Gabriela Cerruti en el Senado. O sea, me duplican discursos sectores de derecha a los que nunca pertenecí, en los que jamás estuve, y sectores de izquierda de los que me fui. Es alucinante.